Los hechos de los apóstoles, palabra por palabra, basado en la nueva versión internacional de la Biblia. ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡A un lado! ¡A un lado! ¡Vamos, vamos! ¡Rápido! ¡Cóbranse! ¡Cóbranse! ¡Muévelo! ¡Cuidado! ¡Se está por cortar! ¡Que ya! ¡Cubren ese lado! ¡Cuidado! ¡No lo tengo! ¡Quítalo! ¡Quítalo! ¡Réal, doctor! ¡Hay que salir de aquí! ¡Rápido, rápido! Ha habido un accidente. ¡Dense prisa! Lucas fue uno de los primeros paganos convertidos al cristianismo. Un leal e invalorable compañero del apóstol Pablo. Viajó incansablemente con él a través del Medio Oriente y Europa. Los hechos de los apóstoles. En mi primer libro, estimado Teófilo, me refería a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue llevado al cielo. Luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Luego de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó... No se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron... ¿Señores, ahora cuándo vas a restablecer el reino a Israel? Les dijo a ellos... No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad del Padre. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas... Hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De pronto, se les acercaron dos hombres vestidos de blanco. Hombres de Galilea, dijeron... ¿Qué están haciendo aquí mirando el cielo? Este mismo Jesús, que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, situado aproximadamente a un kilómetro de la ciudad. Cuando llegaron, subieron al lugar donde se alojaban. Estaban allí Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hijo de Jacobo. Todos en un mismo espíritu. Se dedicaban a la oración, junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Por aquellos días, Pedro se puso de pie en medio de los creyentes, que eran un grupo como de 120 personas, y les dijo... Hermanos, la Escritura debe ser cumplida, según dijo el Espíritu Santo tiempo atrás. Por la boca de David, en cuanto a Judas, el que sirvió de guía a los que arrestaron a Jesús, se contaba entre los nuestros y participaba en nuestro ministerio. Con el dinero que obtuvo por su crimen, Judas compró un terreno, allí cayó de cabeza, se reventó y se le salieron las vísceras. Todos en Jerusalén se enteraron de ello, así que aquel terreno fue llamado Aséldama, que en su propio idioma quiere decir campo de sangre. Está escrito en el libro de los Salmos, que su lugar quede desierto, y que nadie lo habite, y que otro se haga cargo del liderazgo. Por tanto, es necesario elegir uno de los hombres que haya estado con nosotros durante el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros. Desde que Juan bautizaba, hasta el día en que Jesús fue llevado de entre nosotros. Uno de estos hombres debe convertirse en testigo de la resurrección. Así que propusieron a dos, a José, llamado Barzabás, apodado el Justo, y a Matías. Y oraron así. Señor, tú que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has elegido para que se haga cargo del servicio apostólico que Judas dejó para irse al lugar indicado. Luego, al azar, la elección recayó en Matías. Así que él fue reconocido junto con los once apóstoles.